¿Cómo fue esta decisión de decir, bueno, me prendo y participo del sorteo? Y bueno, lo vi en Instagram y dije, bueno, capaz que tengo suerte y bueno. Y bueno, en principal, bueno, me venía el pelo porque era el Día de la Madre, digamos, y si ganaba, bueno, ya por lo menos zafaba el regalo. Bueno, Guille, vos sos la que participaste del sorteo, ¿no? ¿Por qué te animaste a hacer eso? Porque mi mamá me pidió. Buenísimo, bueno, la idea era compartir una tarde con tu mamá, ¿no? Sí. ¿Cómo recibiste el regalo del Club La Gaceta de la hija? No, ni enterada, nos enteramos por otra hija que está de viaje y no sé cómo, bueno, se enteró y me mandó a decir, ganaste mamá. Bueno, la verdad que cuando Maxi me contó me puse muy contenta porque yo lo veo ahí que participa y participa y bueno, nunca gana nada y bueno, ahora se le dio. Bueno, muy contenta, encantada porque ha sido una sorpresa, así que buenísimo, me encantó. No nos vemos tanto como en otras épocas, entonces, bueno, para pasar un buen momento, veamos juntos.